Este es un trabajo que se viene desarrollando desde Acumar, en toda la zona de la cuenca Matanza-Rachuelo, y acá estamos con el ingeniero Calzoni, que es el titular del organismo. Y esta es una tarea que se viene llevando a cabo, digamos, hace mucho tiempo. Es decir, se han atendido más de 3.000 personas en estas puestas sanitarias que se han desarrollado. Hace poco hemos inaugurado con la Ciudad de Buenos Aires una unidad sanitaria, también en el barrio Barracas, en esta misma comuna. Y se van haciendo obras, no solamente de saneamiento, sino también para atender aquellos aspectos que tienen que ver con la salud y la salud integral de los habitantes que están dentro de la cuenca. Y ese es el propósito y el objetivo que tiene el Estado Nacional en esta tarea tan importante que se viene llevando hace poco más de 4 años. Es un organismo interjurisdiccional cuyo principal razón de ser es sanear el riachuelo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto es lo que dice la primera manda judicial. Fue creado, como decía Juan, a partir de un fallo de la Corte Suprema contra la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí se generó el PISA, que es un programa integral de saneamiento ambiental, entre los cuales está el tema de salud. Acá van a ver tres trailers de salud, de los 12 que tiene la CUMAR, trabajando en temas como vacunación, odontología, atención primaria de la salud y también hay un trailer de zoonosis por el tema de los animales, que es otra problemática que también tienen en nuestros barrios. La verdad, muy buena, muy buena. Tanto la atención como... Todo muy bueno, los vecinos están todos muy contentos, están todos conformes con la atención que tuvieron tanto de la gente que vino a laburar, de los camiones, todo espectacular. De hecho, los vecinos me preguntan a ver a quién le pueden presentar un escrito para que los camiones vuelvan, aunque sea una vez por mes acá, para hacerse atender acá, porque la verdad, muy buena la atención.